Iniciamos las informaciones y es que fue sepultado la mañana de hoy un tercer obrero del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos que junto a otros 27 trabajadores resultó afectado de histoplasmosis mientras llevaba a cabo labores de mantenimiento y limpieza en túneles del embalse Tavera Bao en el municipio Sabana Iglesia en Santiago. En medio de llanto y desesperación por parte de parientes y amigos fue conducido a su última morada Tomás Fernández Ramos, la tercera víctima del grupo de obreros que resultó afectado de histoplasmosis mientras extraían heces fecales de murciélagos de los túneles del embalse Tavera Bao. Donde ya hemos perdido tres vidas y posiblemente hayan muerto en la clínica todavía, que no lo quieren entregar por temor. En la zona existe gran preocupación ya que los desechos extraídos de los túneles fueron lanzados en las cercanías del embalse. Desde el principio hubo gente que estaba vomitando la sangre, cuando no se sabía esto a nivel del país. La situación es preocupante porque en los últimos días nos hemos dado cuenta de que se han contaminado hijos de las personas que se contaminaron en el túnel. Los 250 metros tenemos la planta donde nosotros nos suplimos de agua y donde más para abajo hay un contraembalse que nosotros tomamos los pecados de ahí y esa bacteria muta y si nosotros, la población consume un pecado de eso va a ser contaminado totalmente también. La mañana de hoy fue ingresada en un centro de salud privado de Santiago, un adolescente de 16 años con síntomas de histoplasmosis, hija del obrero Viginio Alejandro Rosario Valerio, quien contrajo la enfermedad. Desde Santiago, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. Bueno, también 53 personas ya las fallecidas por dengue en el país y casi 5.000 afectadas por esto y son las cifras oficiales ofrecidas por el Ministerio de Salud Pública. Veamos más con Mayra Hogando. De acuerdo a la directora del programa del dengue del Ministerio de Salud Pública, esas cifras obedecen a las últimas 34 semanas. Este es el plan que contiene todas las actividades e intervenciones que se están realizando, fue un plan que se actualizó y el protocolo que vamos a implementar a nivel de las unidades médicas de atención. 4.858, 4.858, 4.858, 4.53 que señalemos algo. La funcionaria formó parte de una comisión de salud que conjuntamente con la Procuraduría General de la República, anunciaron una campaña contra la prevención del dengue en 39 recintos carcelarios, donde hasta ahora de acuerdo al director de prisiones, el general Tomás Holguín La Paz, no hay ningún reo afectado. Porque, como han dicho ellos, el dengue no es un problema ni de los privados de libertad, ni de los abogados, ni de los ricos, ni de los pobres. El dengue es un problema que afecta a toda la población dominicana si no le prestamos la atención que debemos dar a esto. Eso conlleva todo un saneamiento de las áreas, de los penales, de los recintos, tanto en el entorno como en la parte interna. Los 39 recintos del viejo y nuevo modelo penitenciario también serán provistos de material de limpieza y detergentes para mantener la higiene. En otro orden, Salud Pública informó que en las próximas horas se estará ofreciendo todos los detalles de lo ocurrido en el túnel de la presa Tavera Vau, donde han fallecido hasta ahora tres obreros por intoxicación de varios que se encontraban realizando labores de limpieza. Mayra Hogando, Noticias Telemicro. Sobre el tema habitantes del cachón de la rubia en el municipio de Santo Domingo Oeste, están alarmados por los casos de dengue que se han registrado en ese sector, por lo que piden insistentemente la intervención de las autoridades de salud pública. Pablo Luis Santana nos completa los detalles en la siguiente historia. Según estadísticas oficiales, más de 50 personas han fallecido en lo que va de este año a causa del dengue, enfermedad que continúa propagándose en esta capital y las provincias del país. El cachón de la rubia es uno de los sectores de la provincia de Santo Domingo, donde los residentes están preocupados por los casos de dengue que se han registrado. Hay que hacer algo aquí con la cuestión esa del dengue, porque ha habido casos aquí con eso también. Yo caso de dengue, porque hay demasiados mosquitos. Fíjate que no estaba lloviendo y los mosquitos, uno no se puede sentar aquí afuera, ni sacar a los niños, ni siquiera en la sala, porque hay demasiados mosquitos. Los residentes de esta vulnerable zona pidieron al Ministerio de Salud Pública auxiliar este sector, ya que están alarmados por la incrementada cantidad de mosquitos. Que vengan a darnos la vuelta a ver lo que resuelven con lo que tienen ese problema. Hay una plaga de mosquitos, unos mosquitos que parecen moca de grande, unos mosquitos negros. Hay bastante gente que han sacado para el hospital enfermo con el dengue. Y toda la tarde aquí, después de las seis, se llena todo de mosquitos. Eso es un viaje de animales que siempre uno encuentra aquí. Denunciaron que el cachón de la rubia ha sido abandonado por las actuales autoridades de los Ministerios de Salud y Obras Públicas, por lo que esperan el pronto auxilio del gobierno. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. La Dirección General de Impuestos Internos recaudó en agosto más de 26 mil millones de pesos, reflejando así un crecimiento de un 16.7%. Veamos detalles de esta y otras informaciones en el Resumen Económico con Ana y Noa. Según el informe de recaudación mensual que publica el Departamento de Estudios Económicos de Impuestos Internos, la meta estimada en el presupuesto del Estado para este mes alcanzó un nivel de cumplimiento de un 105.4%, por lo que para el periodo de enero-agosto de 2015 las recaudaciones tuvieron un aumento de 219.735 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de un 2.2% con relación a lo percibido en igual periodo del 2014. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, reveló que al cierre del presente año la economía crecerá un 7% de su Producto Interno Bruto, recibiendo así el mayor crecimiento registrado en la región de América Latina. Asimismo, Valdés Alviso garantizó la estabilidad relativa de la tasa de cambio, atribuyendo la subida que ha presentado en los últimos días la moneda al periodo en que se encuentra, denominado septiembre en negro de la economía, siendo esto cuando las empresas renuevan sus inventarios y realizan sus mayores pagos. Y continúan bajando los precios del crudo del petróleo en los mercados internacionales, ante un leve incremento que habían replicado en el día de ayer, el más alto desde hace semanas, colocando en la apertura de este jueves el barril del West Texas Intermedia, con una pérdida de 0,72%, cotizándose en 47,20 dólares por barril. Asimismo, el crudo Brent cae 0,70%, ofertándose en 49,49 dólares por barril, ambos con referencia de entrega en octubre. Y la Fundación Tropigas instaló su quinto vivero de corales en el litoral marítimo del municipio de Valle Ibe, con la finalidad de crear una acción medioambiental en diversos puntos costeros del país. Asimismo, la Fundación ha instalado diversos viveros de corales en Palmar de Ocoa, Enriquillo, las galeras de Sámana y el Morro de Monte Cristi. En el segmento económico, Ana Inoa, Noticias Telemicro. Al regreso, transportistas de San Cristóbal paralizan sus labores por prohibición de extracción de arena de ríos. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!